hola muy buenos días amigos y amigas suscriptoras este pues aquí les vamos a dar a conocer un nuevo vídeo aquí en mi casa y pues vamos a pasar una tarde un día un rato muy bonito y espero que les guste este vídeo pues y gracias ahí por todo el apoyo que nos dan dándole like a nuestros vídeos y les quiero comentar de que ahorita voy a cortar unas hojas porque más en los próximos vídeos más adelante pues quiero compartir allí quiero hacer unos tamalitos y espero que a algunos amigos les guste pues porque les queremos mostrar acá cómo hacemos los tamalitos de gallina así que espero que no pierdan el vídeo y ahorita vamos a cortar las hojas que es lo primero que se hace es cortar las hojas después este matar el alinear el animal y pero después vamos a conocer en los próximos vídeos así que les vamos a demostrar aquí las mostrar las matas de huerta como ya muchas veces las han visto y decirles de que no disfrutamos sólo de los racimos de guineo que nos dan sino que estas hojas nos sirven para muchas cosas por ejemplo con estas hojas hacemos pisques de frijol a este la gente antes lo usaba para para vender pasteles empanadas hay muchas personas que lo usan para muchas cosas por ejemplo yo las voy a usar ahora para hacer tamalitos de gallina y en la época de semana santa hay personas que usan estas hojas para hacer pisques porque hay dos días que no muelen y hacen unos pisques para estar calentándolos porque es prohibido moler y echar tortillas así que mucha gente la usa para esa época pues ahora yo los voy a usar para hacer tamalitos así que vamos a empezar a cortarlas bueno como ven ahí ven a mi tía noemi cortando sus hojas me vuelvo a encontrar en el próximo vídeo aquí grabándole a mi tía noemi cortando sus hojas para hacer esos ricos tamalitos como bien dice ella no se ocupan sólo para los guineos sino que para muchas cosas como los pisques como ella explicó también para este en el tiempo de las cosechas de los elotes también se ocupan para hacer las ricas riguas y ahorita como ven a ella está para hacer los tamales así es amigos miren pues acá un poquito maltratadas porque a pasaje poco pasó un pequeño norte hoy que estaban listadas las lluvias pues molestó un poquito las hojas pero con pedacitos pues estamos acostumbrados a hacerlo con pedacitos no es necesario ocupar las grandes hojas sino que pues nosotros acá con pedacitos que a veces usamos estrenallitos también para no gastar mucha hoja pero por ahorita pues gracias a dios como es invierno ya empiezan las hojas las huertas a dar buenas hojas bueno pero como aquí también este es húmedo casi casi no es ayuda bastante para que estén más verdecita y echen hojas buenas como vemos ahí está una quebradita suba hacia allí para que ajá vaya como ven ahí estaba esta está bonita así es amigos pues como yo sé que hay muchas algunos ahí que pues que se han ido de por acá donde hay cuertas en todos los países hay esto verdad vamos como vemos ella va en la rebúsquica de las hojas en el tiempo del norte pues hay muchas cosas que se caen y lo que nosotros hacemos les quitamos por mejor les quitamos por mitad y ya después van echando las candelitas como ven esto eso ya ya no sirve bueno son los amigos que éste no conocen y éste los conocen de diferente manera nos puede pueden comunicarnos como ellos los conocen porque quieres que le echaban por diferentes maneras a éste huerta y bueno nosotros aquí en el salvador así le llamamos a la huerta y como hay hay lugares que bueno no las conoce los conocen como diferentes nombres pues si algunos pues escuchan bien raro escuchar que uno dice la huerta pero como aquí así la conocemos y así se le decimos aquí en el salvador bueno pues ahorita ya cortamos algunas y si no corto muchas porque no va a ser que me soren y mejor como dicen si falta pero es mejor decir y mejor que alcance que no hagan falta entonces ahorita pues va al segundo vamos a ver aquí aquí se asa la hoja porque ahorita como ven los amigos pues no hay sol está un poco oscuro porque ha estado lloviendo estos días pues ya gracias a dios se nos vino el invierno ya tenemos agüita pues ya nos está dando agüita del cielo es la mejor agüita que alguien nos manda pues no está haciendo el sol entonces por eso nos toca quemarla a fuego mejor bueno ahí como estamos viendo gentilla noemí ahí asando las hojas ajá como esto yo lo estoy haciendo así pero hay personas que cuando son bastantes hojas sacan los rollos los amarran y los meten en agua hervida o también este los este las cortan y en el comar las ponen a comalear también si hay muchas formas de hacer esto pero cada quien pues como decimos cada quien nos hace diferente así que espero ahí a los amigos que pues que vean nuestros videos pues y lo compartan ahí con amigos familiares vecinos ahí que compartan el video para que pues nos ayuda mucho a nosotros ahí se le dan vistas a nuestros videos espero que no se los pierdan así es como existiendo de mí que no se pierdan estos hermosos videos viento y aquí viéndolo a ella como hace las lanzando las hojas para hacer los tamales como después 26 a este después de hacer eso y viene el cómo alinear el pollo después él cuesta un poco si ahora todavía están encerrados ahí por lo que vemos aquí los tenemos todavía están vivitos hay pero ya casi le llega la hora para que estén envueltos en estas hojas y cuéntanos tía que después de hacer este los tamales que pasa a hacer usted bueno como estábamos diciendo el niño ahorita que el niño está dormido usted logra hacer esto es como esto por ratitos que se queda dormido me toca hacer el oficio cuando vuelva se va para la escuela y ya por lo menos a veces solo viene de la escuela pues y le toca pues comerse unas tortillas en la carrera a veces pues irse a grabar porque esto me toca un poquito pesado pero yo allí quiero agradecerle a Dios y allá los amigos que me pues que me la apoyan que me dan consejos por lo menos ahí decirle a al señor este Manuel de Jesús Gómez pues decirle que gracias ahí por los consejos que le da pues ella como me ha tenido solo a mi digamos que ha tenido al papá pero un consejo de él pues no ha tenido gusto de recibirlo decirle ahí a todos los amigos, amigas porque hay muchas amigas que me la están apoyando con consejos ahí diciéndome que siga adelante así que quiero agradecerle ahí a todas las personas y les agradezco muchísimo los consejos que me le dan porque es bonito tener a pesar que uno no los conoce tener aquellas personas de que les nace aquellas decir bueno yo le voy a dar un buen consejo a esta niña porque ella lo necesita así es y gracias a esos consejos pues mi hija está saliendo muy bien a la escuela porque yo pues me siento muy orgullosa la felicito porque a pesar que tiene doble cargo porque doble trabajo digamos eso es algo pesado verdad venir de la escuela y irse de vuelta a grabar pero decirle de que a pesar que eso es un poco cansado pero ella le está echando ganas al estudio y al trabajo así que la felicito por eso y no es porque no sea mi hija yo me voy a decir solo por eso yo sé que ella pues hemos tenido una vida muy dura pues muy escasa porque a veces había que comer y a veces no pero nosotros unidos siempre ya íbamos adelante acá con chimbolitos pero ahí estábamos porque a mí me decían de que a rato me iba a hacer pescado yo por el agua pasaba pero yo me siento orgullosa de que mejor digan eso de que paso buscándome mutichando como decimos acá van al tiempo las mutichas yo dejo sobrevivir ya con mis hijos en el tiempo yo guardaba mi maízito mi maíz a pura mutichas y no me sentía avergonzada sino que me sentía orgullosa que mis hijos dijeran bueno mi mamá mi mamá pues nos sacó adelante con mucho esfuerzo así que decir que bueno que yo estoy feliz acá con mis tres hijos cuatro hijos perdón porque ya hay otra familia decirles de que me siento feliz y así pienso seguir con ellos saliendo adelante enseñándoles pues que trabajar como ya muchos vídeos atrás le hemos dicho de que sabíamos a vender cualquier cosa pues nosotros no nos sentimos avergonzadas de ellos sino que orgullosas porque de que el día de mañana que le digan mejor bueno yo te vi con un bocal en la cabeza que te vi haciendo cosas que no son mil veces prefiero que le digan a mi hijo te vi haciendo eso y no te vi agrandolo ajeno no pues si eso es lo más importante es como escuchan a mi tía Nomi es una mujer trabajadora que le saca a sus hijos adelante haciendo sus esfuerzos como la ven aquí ella este después de hacer hacer las hojas ella hace con otras cosas bueno que es el oficio de todas las amas de casa así es y como dice ella que es bonito que mejor hablen de bien de las de uno que o sea que anden hablando mal y que las después los hijos son los que ellos reciben después la la gratitud de las madres para decirles que eso hablarles bien de la madre que lo sacó adelante con sus esfuerzos como ven a ella es para papá y mamá para los hijos y gracias a dios ellos también y la llegada del otro bebé que también ya son cuatro hijos de ella que ella también está luchando trabajando para sacar adelante a sus cuatro hijos y como ya conocen a los hijos de ellas son ya son unos niños grandecitos que les ayuda a ellos porque ellos si les ayudaba tía así es este por ejemplo el más grandecito pues se va a veces a traer leña le pica la leña el más pequeño ya viene con su rollo de leña y porque de que estaba embarazada pues yo no pude jalar leña por el embarazo pero ahí están ellos ahí está holguita pues agarraban el corvo y se iban los tres a traer un rollo de leña ya ellos me ayudan gracias a dios si todavía trabajo al campo pues les voy a decir claramente a los amigos que no los he echado a trabajar al campo no los he puesto porque prefiero ahorita que mejor estudien ya cuando ellos pues digan mamá y que yo no quiero estudiar pues quiero trabajar como ven soy mujer pero no es porque sea mujer no les voy a decir miren hijo esto esto cuesta porque yo en el campo lo he trabajado pero si se puede porque no es porque cueste digamos no voy a poder así que pues yo les voy a dar estudios donde dios me lo permita porque a veces uno a veces uno pues no tiene la capacidad económica pero acá gracias a dios a veces no se gasta el exceso porque uno estudia bueno pues espero que han perdido este video pues y sigan viendo los demás porque que nos ayuden ahí a darle vista a compartirlo así que pues no se pierdan el próximo amigo bueno 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 ¡Gracias!